La falta para el Real Madrid, marca la distancia el colegiado Martínez Munuera, falta lejana Pero ahí está frente al balón Cristiano Ronaldo, directo a portería y ojo al rechace, fuera Con tanta potencia ese envío de Cristiano Ronaldo que no pudo atajar el balón Andrés Fernández El rechace que se le fue muy largo y el Madrid que intentó a través de Lucas Vázquez aprovechar ese rechace